el cante beso en la república americana tu revista semanal señores hotel barceló antiguo lina señores estamos en pinta yo estoy en miami vice y aquí tenemos caballero estilo película señores pacole bienvenido al cante beso por fin se dio pacole para que sepas y gracias a la ina y a los medios de comunicación señores en guay si digitales allá señores por damos la oportunidad también y aquí nos encontramos señores bajo el sol pero están las estrellas señores de noche están las estrellas pacole háblame de ti esta noche los años dorados del merengue pero la salsa vive siempre que nunca cae pacole bienvenido aquí compartiendo con tu gente y las doy la bien son las tuyas gracias estoy contento de la oportunidad que me dan de hablarle a tus medios new york y nos saludos a todos desde aquí de la república dominicana vamos a enviarle un abrazo una feliz navidad a todos los que nos están viendo bendiciones desde aquí pero para con él siempre se mantiene consistente no solamente con la pinta sino también con los temas la música siempre innovando tienes un tema nuevo ahora mismo no se adoraron con el desafío también está sonar y estoy ahora mismo estoy contento porque tengo una canción nueva se llama soldadito marinero que ya está en todas las plataformas digitales para que promete ser un gran hicks como lo que siempre hemos hecho hemos hecho buena música ahora en la salsa estamos demostrándolo la gente nos ha creído y la gente siempre espera algo nuevo de nosotros gracias a unos empresarios que me invitaron a la república dominicana estamos aquí y me doy cuenta y lo compruebo que el merengue clásico eso es lo que suena que la república dominicana claro que sí tú sabes que la navidad es una tradición de aquí de la república dominicana y no hay no hay navidad si no es con merengue porque tradicionalmente siempre hemos acompañado nuestras fiestas y tú sabes que nosotros somos tradicionales y por tradición lo que nos hace sentir bien en esta época en la música tradicional el merengue el merengue pero no estamos en salsa con pacoles soldadito marinero es decir que queremos escuchar algo porque está pegado se va a seguir pegando y vamos a expandir por todo estados unidos y república dominicana me puede dar algo aquí toda capela y decir antes que estamos aquí hoy en esta en este escenario que es de los años dorados gracias a bebeto gracias a gracias a rápido que me dan la oportunidad de venir a interpretar una canción aquí en este escenario porque antes éramos merengueros y la gente nos conoció como un merenguero por eso estamos aquí pero en lo que la salsa concierne soldadito marinero ya el vídeo sale ya a principios de enero ya el vídeo también está listo un vídeo chulísimo con una modelo hoy hoy de donde italiana la canción dice soldadito marinero conociste a una sirena de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena escogiste a la más guapa y a la menos buena éxito señores comprobado estamos aquí señores del barceló para colores donde podemos encontrarte usted más y todo bueno los temas me lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales en todas en todas las plataformas digitales en mi canal de youtube en youtube está toda mi música y a mí me pueden seguir a través de mi instagram arroba a colo oficial es para allá que vamos y que muchas gracias para colés por esta entrevista aquí fue feliz navidad y que te parece yo digo ramón en jay carlos y tú dices llévatelo ramón y llévatelo